Muy buenas amigos de la categoría de bronce, bienvenidos a un nuevo vídeo de LIMIA BROTHERS. En el vídeo de hoy hablaremos de Dani Fernández, jugador del Badajoz y el lateral derecho más completo de toda la categoría. Escanterado del Real Madrid, ha cuajado una magnífica temporada, su mejor temporada hasta la fecha, y ha explotado definitivamente como jugador, erigiéndose en un lateral total en todas las facetas del juego. Muy muy rápido, famosas son ya sus carreras vertiginosas por banda derecha del equipo extremeño. Y es que tiene una conducción de balón endiablada, y gracias a su enorme resistencia le convierten en un lateral derecho box to box, lo que le permite hacer transiciones arriba y abajo durante todo el partido. Tiene un estilo de juego muy asociativo, con un pase en corto muy preciso y un centro más que interesante. Muy vertical, rompe con facilidad la primera línea de presión rival gracias a su cambio de ring. A partir de ahí se convierte en un cuchillo por la banda derecha del Badajoz, ya sea asociándose, haciendo paredes o conduciendo el balón él mismo. En defensa está siempre concentrado y es muy aplicado. Muy difícil de rebasar en el uno contra uno gracias a sus buenas características defensivas, su velocidad y su agresividad. Está siempre atento a la marca, encima y presiona al atacante impidiendo que éste pueda girarse. Va muy bien al corte y también tiene una gran anticipación. A la hora de sacar el balón jugado confía mucho en sí mismo y en sus habilidades, lo que le ayuda a tomar buenas decisiones escogiendo la opción más fiable para su equipo y perdiendo muy pocos balones en zonas bajas del campo. También tiene como recurso un buen pase vertical buscando directamente a delantero o extremo. En cuanto a los aspectos negativos, sinceramente Dani tiene muy muy pocos. Por mencionar alguno en el que tiene margen de mejora sería la contundencia en el juego aéreo y el disparo desde fuera del área, ya que apenas lo intenta. Por todo esto es uno de nuestros top oro de esta temporada, así que esperamos lo disfrutéis. Un saludo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!